¡Suscríbete al canal! 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 Hijo a todos, y si, vamos a verlo. Si, ¿qué? ¿Qué? Pues soy la heropía. ¿Qué? Buen. Aquí. Yo soy una heropía. Ya. ¿Qué me hace como una heropía? ¿Eca, dos, tres, dos, cuatro? ¿Hero una heropía? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy la heropía. ¿Qué? ¿Cómo se hacía la heropía en la casa? ¿Cómo se hacía la heropía en la casa? ¿Cómo se hacía la heropía? ¿Qué? ¿Nos vemos más después de la pesta? ¿No te preocupes? ¡No te preocupes! Si, no te preocupes de mamá y daddy me dice si te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué? ¿Qué te preocupes? ¿Qué? ¿No te preocupes? ¿Probemos a comer? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿Por qué no me preocupes? ¿Cómo vas a comer? y y 1 1 2 3 1 2 2 No, en la luz de la justicia y cuida el señor, ¿ sitä que se envía? No, no, no... No, 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 ¿qué idea se vía? Ya, el café está con la leche y se desigamos, y se desigamos y se desigamos, y se desigamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abre la puerta y me está. Mira. ¡Ay, salve! ¡Ya se van a ver! ¡Ya se van a ver! ¡Y salve! ¡Salve! ¡Ay, ya se van a ver! ¡Ay! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Jaj, tu me Praía! ¡Sare que tío! ¡No tiene piso! Dios dice que esta, aceptamos sus casas. Pee, pee, acuí, porque me haces el café. El café ¿verdad? ¿Cómo haces el café? ¿Como haces el café en la mañana? No te harás, no te harás, no te hagas en el café. Pee, pee, pee. Pee, 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 oí voy, ya, vay. ¿Qué falta de café? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.